Veo, 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 vuelan estampillas por el correo Mariposas son que de noche duermen en el buzón La paloma mensajera jefa de la sucursal En el pico tiene un sobre y en el sobre una postal Ya no sabe qué sucede con el sello fechador Pinta en vez de fechas negras monigotes de color Veo, 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 vuelan estampillas por el correo Mariposas son que de noche duermen en el buzón De repente un telegrama se dobló como un avión Y salió por la ventana volando en tirabuzón Muchas letras se levantan de su cama de papel Y se escapan caminando como hormigas en tropeo Veo, 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 vuelan estampillas por el correo Mariposas son que de noche duermen en el buzón Las mayúsculas se caen en la cola de pegar Pero como son tan gordas no se pueden levantar Para colmo una encomienda se desanudó el violín Y se fue muy desenvuelta a jugar con azarrín Veo, 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 vuelan estampillas por el correo Mariposas son que de noche duermen en el buzón La paloma se pasea del pupite al pizarrón Con los lentes en la pata de la desesperación La paloma está nerviosa, la paloma está tan mal Que se emborrachó de tinta y se come el de lanzar Veo, 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 vuelan estampillas por el correo Mariposas son que de noche duermen en el buzón Mariposas son que de noche duermen en el buzón